El árbitro ideal es el que favorece al equipo local. Henry Bejarano es el árbitro que estará en el juego de hoy, el juego herediano a la Juelense. Yafet Soto ya se pronunció al respecto. ¿Qué opina este dirigente herediano sobre el referee? Bueno, dice don Yafet Soto, a diferencia muchas veces que ha criticado los árbitros, yo creo que es uno de los mejores árbitros de Costa Rica que tiene la capacidad de sobra para pitar ese partido. Eso lo dice Yafet Soto. O sea, está contento con el árbitro. Yo creo que aquí esto depende de los jugadores. ¿Será un juego psicológico también? Depende de los jugadores, depende del roste que tengan los mismos jugadores, depende de la forma en que jueguen ellos. Si va a ser de un contacto directo, van a tener muchos problemas. Pero aquí el señor don Henry yo creo que va a poner las cosas claras desde el principio. Entonces, esperemos que se haga un partido con cero violencia. Con cero violencia. Así es. Don Ronald Sedeño nos acompaña para analizar a Henry Bejarano, quien ha estado en 13 partidos de la apertura, 11 como central, dos más como cuarto árbitro. Y de esos partidos, estuvo en cuatro de la Liga y en otros cuatro de Heredia. Sin embargo, ¿qué pasó? Que con Bejarano, director del partido, de juez del partido, la Liga nunca perdió en la apertura, ¿verdad? Heredia sí. ¿Será que eso es una cábala ahí? ¿Qué si fue falta? ¿Qué si merecía Roja? Entérese en el análisis arbitral de Ronald Sedeño. ¡Sí, cierto! Buenas tardes a los miles y miles y miles de oyentes de Pelando y Loco. Buenas tardes. Don Miguel. Don Ronald. Con todo respeto, voy a corregir a mi amigo Chanto, que es el director de deportes de Pelando. No, no, no. ¿Cómo que los jugadores tienen que llegar y decir, no, 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 señor, el que manda dentro del terreno de juego es el árbitro. Si empezando el partido hay una falta que amerite la Roja, tiene que sacarla. Claro. Tiene que sacarla para poner respeto dentro del terreno de juego. ¿Por qué? ¿Quién es el que manda dentro del terreno de juego? El árbitro. Don Miguel. El árbitro. Sí, don Miguel, con todo respeto, es el que manda. Si desde el principio se le quiere descomponer el juego al árbitro por que haya un pleito o algo parecido, debe sacar inmediatamente las tarjetas que tenga que sacar. Si tiene que sacar cinco tarjetas amarillas y dos rojas, que la saque. Aunque sea. Aunque sea al minuto de empezar el partido. Y de ahí empieza a ponerle respeto al juego. Pero si se deja que los jugadores, vulgarmente hablando, que se le monten, se le descompone el partido. ¡Ese también! ¡El partido! ¡Pepe! ¡No, no, no! Con todo respeto, don Juan Ramón. O sea, don Ronald, desde el primer minuto el árbitro tiene... ¿Cómo? Desde el primer minuto el árbitro tiene que mantener controlado el juego. Totalmente, don Miguel. Totalmente, don Miguel. Conoje, don Ronald. Vamos a hablar también con un compañero suyo de Oro y Grana. ¡Su programa deportivo! Juan Ramón. Jack Zagot nos acompaña el día de hoy en la línea telefónica. Buenas tardes. Adelante, le escuchamos. Bueno, sin cortina no. ¡Ahora! ¡Ahora! Y ahora, desde Francia, el comentario de hoy, con Jack Zagot. Buenas tardes, Miguelito. Buenas tardes a todos los panelistitos. Y además, veo la designación de Henry de Jarano, y aunque no creo que sea un referido top, pues es de lo mejorcito y con más experiencia en fútbol nacional. Y siento que puede sacar un buen partido, sobre todo porque tiene algo que lo diferencia de lo arcano, de lo inocuo, que a veces es el arbitraje nacional. Y es que tiene valor para tomar decisiones en situaciones claves de un partido. Que se equivoque, pues sí, sí, quizá, a veces se equivoca, pero en ocasiones, pues a veces es mejor equivocarse y tomar decisiones que por temor no tomarlas y al final termina siendo también una equivocación, Miguelito. Con todo respeto, Miguel, ¿quién es el analista del arbitraje? ¿Yo o este señor? No, no, usted. No, no, Jack Zagot. No, 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 no. Pero ahorita, ahorita le estamos... el tema en la palestra... Oiga. El tema en la palestra es el arbitraje. Dice inocuo, ¿dónde está inocuo en el arbitraje? Oiga, vea. Don Miguel. Usted no sabe ni qué es eso, Marta. Don Miguel. No sabe qué es eso. No, 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 no. Yo entendí como la mitad, pero qué importa, al final. Sí, eso es presacia, ¿ah? Qué importa. Oiga, pero yo recuerdo con lo que ustedes ya se critican al inicio de la opinión que externó el señor, este... muy polémico... Y afectó a tu amor. Exactamente. Bueno, respetuosamente lo dije polémico, no dije nada malo. Porque ya es una extraordinaria manera de manipular, va, cerebralmente hablando, la jupa del compito, del árbitro. Está diciendo que sos el mejor, tú sos capaz, tú puedes hacerlo. Influyendo. Exactamente, para después dirigir, bueno, no, manipular la ara, después, va. Como quien dice, no se la puede esperar conmigo tú, ya, algo así, me parece, yo recuerdo que... Bueno, Henry es una persona capacitada y profesional que creo que esas palabras... Y ser humano, al final de cuentas, como para equivocarse, pero ojalá que no haya muchos errores. Ojalá, don Oscar Segura y don Miguel, con todo respeto, que mañana no tengamos que venir a hablar del arbitraje. Que tengamos que venir a hablar de la final en sí. De cómo jugó la liga, de cómo jugó el herediano, de cuánto jugó el marcador. Y que únicamente se diga en el programa, muy buen arbitraje de don Henry Bejaran. Si no es así, don Miguel, ni hablemos del arbitraje. Ni hablemos. No, 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 no. El árbitro tiene que pasar, como se dice don Oscar, desapercibido. Desapercibido, don Ronald. Desapercibido. Desapercibido. Luego de un certamen tan lleno de polémica, que ha tenido Bejarano y su equipo, llega esta noche. Bueno, llega con mucha responsabilidad, primero que nada, y profesionalismo. Y esperemos que haga un buen papel el árbitro. Y como dice aquí, que no tengamos que hablar de los árbitros, ¿verdad? Y que sea un buen partido y van a estar calientes de parte de herediano, tanto como la liga. Exactamente. Que pasen desapercibidos. Desapercibidos. ¿Está bien decidido? No, 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 no. Dicho. Vamos a hablar con la gente a través del 905-222-0000. Muy buenas tardes, adelante, le escuchamos. Esta es la llamada claro. ¡Claro que sí! Buenas tardes. Buenas tardes. Martín, ¿qué pasó, papá? A mí está bien. Ve a mí que si está vencido, triste, compre un zapato con suela. ¡Ja, ja, ja! El zapato con suela. Ah, weá, estoy, por supuesto, pero seguimos optimistas. ¡Aquí, adelante! Esta fue la llamada claro. ¡Claro que sí! Disfrutamos esta noche de las nuevas bebidas instantáneas Leaf, que saben a lo que nunca has probado. ¡Qué rico! Combinación exótica de frutas, extracto natural de stevia, es baja en calorías. Nuevo Leaf. Descubrí tu sabor, Chanto. ¿Llamada? ¿Qué? Bueno, haz dos buenas. Esta es la llamada claro. ¡Claro que sí! ¡Adelante! ¿Cómo sabe Ramón Luis? ¡Uy! ¿Cuál Ramón? ¿Cuál Ramón? Oiga, maña, sube. ¿Cuál Ramón? Esta fue la llamada claro. ¡Claro que sí! Don Ronald Cedeño, puedes ganarte 100.000 Life Miles al solicitar tu tarjeta Life Miles American Express de Backcredomatic. ¿Qué es el? ¿Para que empiece a viajar? Claro. Para que viaje y viaje y viaje. Más información, www.backcredomatic.com Con Don Miguel. Vamos a viajar con Don Miguel. Don Miguel. Con Miguel. ¿Qué tal tenemos ahí? Nos vamos. Tenemos un sondeo primero sobre esta designación. A través de nuestro Twitter, la mayoría de las personas no están de acuerdo con la designación de Henry Bejarano para este partido de ida en la final. Y les comento que a través del Instagram de Pelando el Ojo, así nos encuentran, arroba Pelando el Ojo, hay una encuesta en nuestras historias con Cristian Hernández, vestido de herediano, y con Glenn, de liguista, para que voten cuál será el campeón. A su señor. ¿Quién va ganando? En este momento va ganando Glenn con 24 votos. Verá, tiberaz. Vamos a otra llamadita, don Oscar Segura. Claro que sí, vamos a otra llamada. Adelante. 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 Bueno, ¿cómo me lo toco? Pura vida, ¿todo bien? Todo muy bien. Yo quiero felicitarle a todo corazón al mejor analista arbitral que tiene este país. Muchas gracias. Al mejor árbitro que ha dado no solo Costa Rica, sino a nivel de CONCACAF. Muchas gracias. El señor Walter Quezada, seguro que ustedes están escuchando conmigo. Al, ya, muchas gracias. Voy a ir a pasar. A todos lesionados. Estamos hablando de árbitros. Walter Quezada, ¿quién? Walter Quezada, muy buen árbitro. No, no, no. ¿Está en vagabundo? Ah, ¿está tomado, Cristian? No, no. ¿Está tomado? Todavía no. No, está en vagabundo. No, ya no. Te invito a disfrutar de ese gallo pinto de mañana. Hecho, por supuesto, con arroz y frijoles, tío Pelón. Ay, ya. Está deliciosa salsa tica, tío Pelón. Deliciosa, al precio accesible, libre de gluten. Está en todo el país. Salsa tica. Tío Pelón, el mejor sabor y al mejor precio. Y es que, tío Pelón, nos hace más chicos. ¿Qué nos dice el WhatsApp de Pelando el Ojo, Cristian? Les recordamos que nuestra línea de WhatsApp es el 70026000. Ahí nos pueden dejar sus mensajes sobre los diferentes temas. Un saludo muy especial a Zeta. Se conecta a través de nuestro WhatsApp y él está viendo, disfrutando de Pelando el Ojo desde Guatemala. Gracias, Guatemala, por vernos y disfrutar de Pelando el Ojo. Y gracias, Costa Rica. 50 años en el mercado San y Odor. Un precio excelente, una excelente calidad, deliciosos y variados aromas. San y Odor, que ahora tiene aromatizante en aerosol. Aerosol. En todo lugar se usa, en todo lugar, en todo lado, en todo lado. Vea, que te cubre este. Vea, ese es él. Frescura Marina. Ah, ese es el que anda cortado. Ah, frescura Marina es San y Odor, San y Odor, San y Odor. Cinco de la tarde, 54 minutos. Les pedimos un compermisito, porque ya tenemos que despedir el programa. Viene debate, debate monumental. Y después viene la información del partido herediano ante Liga Deportiva La Juelense. Al monumental. Mañana, mañana, si me lo permite, jueves, a las cinco estamos de vuelta. Gracias a todos, paz y bien, y que sueñen de colores, ¿verdad? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!